El carro de medicina legal va a ingresar a la clínica donde se encuentra el cadáver del niño de 11 años que resultó afectado en una balacera registrada a la tarde del domingo en las calles Rosa, Borja, Dicasa y Maracaibo. Hace pocos minutos conversamos con el padre del niño que nos indicó que ellos llegaron a la ladería a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde que habían esperado, habían esperado por varios minutos. En ese momento el papá está saliendo, como podemos observar, el señor está destrozado. El niño de 11 años era su hijo mayor, era el mayor de sus hijos. Él tenía dos niños y estaba en compañía de su esposa y de su otra niña de 7 años cuando se registró a la balacera. El niño habría recibido 3 impactos de bala, indicó el progenitor a este diario hace pocos minutos. Lo que yo le pude ver fue el que pasó en el momento, que fue el que tenía en la camiseta, un impacto igual en el corazón, otro en el brazo y otro en la espalda, dentro de la costilla. De ahí lo traté de llevar a la clínica, un señor ahí me dio subyéndolo al carro, pero yo estaba todo ensangrentado. Hasta el último cuando mi hijo lo logré subir al carro, lo tenía en mi brazo y seguramente le decía, mi amor, tranquilo papi, esto es una pesadilla. Y lo traté y en lo último que podía, como que no podía respirar, dos veces hizo así. Y de ahí ya se me puso todo morado, lo llevé a la clínica y ya cuando llegué a la clínica me dijeron que lo trataron de reanimar y ya no tenía signos vitales ni nada, murió con 3, 4 impactos de bala. Uno sale con el hijo solamente a pasar un momento. Me dijo, todo el día, me dijo, y es raro porque me dijo, nunca es así, acárrate de decirte, no papi, quiero ir a comer helado, papi, pero estuvo netamente, me dijo, quería ir a comer helado, quería salir un rato y con esto del cierro y del COVID que casi no salen los niños, dije, bueno, lo voy a sacar un rato, lo llevé y a los que estábamos ahí se dieron las cosas, o sea, pasó para mí la negligencia, el impericio de policía, de haber tratado de hacer no sé qué, decir, alto policía cuando él no tenía ningún riesgo porque estaba atrás de un cóter y todo el río lo tenía yo conmigo y es lo que sucedió. En el cruce de balas mi hijo se puso entre el policía y el ladrón prácticamente. ¿Su niño no alcanzó a esconderse o meterse bajo la mesa? No, porque como yo tenía a mi hija, a mi hija la tiró al piso. En el momento que yo comencé que iban a disparar, a mi hija la tiró al piso y a lo que trató de acogir a mi hijo, mi hijo salió corriendo porque la mamá estaba hacia allá, el corre hacia donde está la mamá. Nosotros vamos a presentar una acción de denuncia en contra de la ministra de gobierno, la doctora Alexandra Vela, vamos a presentar una denuncia en contra de los máximos directivos de la Policía Nacional porque evidentemente ellos son los únicos responsables por estos actos de pronto de omisión que realizan al no proveernos de la seguridad que les compete como Estado darnos. Vamos a realizar las acciones penales correspondientes también en contra de ellos porque ellos no son garantes de nuestra seguridad, ellos son garantes de nuestra inseguridad y esto ya en este país no se puede hacer. ¡Gracias!